Soñar Del corazón Soñar Que me queman tus besos Con la llama ardiente Que brotan tus labios Con loca pasión Después Aunque llore tristeza Que me importa estar solo Si me siento feliz Morir A mi nada me importa Si la muerte me ayuda A soñar con tu amor Soñar Que te tengo En mis brazos Que te doy Mis caricias Con todas las fuerzas Del corazón Música 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 Después, aunque llore tristeza, ¿qué me importa estar solo si me siento feliz? Morir, a mí nada me importa, si la muerte me ayuda a soñar con tu amor Soñar, que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con todas las fuerzas del corazón Una mañana señor, cuando el camino crucé, ahí muy cerca encontré Mi florecilla de amor, al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, todito se lo ofrecí Ella me dijo que no, 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 que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en tu boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una ardorosa pasión, y así podremos vivir Una mañana señor, cuando el camino crucé, ahí muy cerca encontré Mi florecilla de amor, al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, todito se lo ofrecí Ella me dijo que no, 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 que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en tu boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una ardorosa pasión, y así podremos vivir Tu presión, pude haberlo pagado Sin tener que entregarte el corazón Tu presión, tus ansias, pude haber saboreado No sabía que era, romance de ocasión Malvada, mi alma has destrozado El amor que te di, por otro lo has cambiado Tu presión, tu precio, pude haberlo pagado Es demasiado tarde, muy caro lo has cobrado No sabía, no, 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 no Malvada, mi alma has destrozado El amor que te di, por otro lo has cambiado Tu presión, tu precio, pude haberlo pagado Es demasiado tarde, muy caro lo has cobrado Deja que me llene de mirarte todo Que mire tus ojos, borrachos de angustia Que al besar tu boca, trasnochada y mustia Te roben un beso todo el corazón No quiero que rompes, más estos rincones Por el solo hecho, de que me abandones Me da la zozobra, te busco y no te hallo Me volveré loco, loco de pasión Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé Si ensangrento el dolor, tu vida es rota Debes aún tener el alma blanca Si eres una cualquiera, yo bien lo sé Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si mi cariño, torno tu estigma en felicidad Si eres la callejera, si eres una cualquiera Nada me importa, yo a ti te quiero ¿Y qué más da? Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si mi cariño, torno tu estigma en felicidad Si eres la callejera, si eres una cualquiera Nada me importa, yo a ti te quiero ¿Y qué más da? Luna, ay, ruégale que vuelva Luna, y dile que la quiero Que solo la espero en la orilla del mar Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Ay luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche al umbrar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor Ay luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar En mi puerto, príncipe querido Conocí a una chiquita muy linda, ella tiene cabellos muy negros y todos la llaman Micaela Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene el corazón de mujer, es una bella virgencina Cuando sale a la calle el domingo, caminando para ir al cine, ella mueve tanto la cintura Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene el corazón de mujer, es una bella virgencina Pa' bailar ella no tiene igual, es muy joven y todos la rodean, ella baila con mucha alegría, su sonrisa inspira el amor Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene el corazón de mujer, es una bella virgencina Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene el corazón de mujer, es una bella virgencina Ella se llama Micaela, es muy seria un Ricardo Yo te amé con gran delirio, de pasión desenfrenada Te reía del martirio, te reía del martirio de mi pobre corazón Y si yo te preguntaba el por qué no me querías Y sin contestarme nada solamente te reías destrozando mi ilusión Te pedí que volvieras a mi lado, sin embargo cuantas veces te rogué Que por haberme tu burla haya curado, te olvidé, te olvidé, te olvidé De la vida que tuviste Al fin sé que te ha cansado Y ahora ya quien está triste, y ahora ya quien está triste es tu pobre corazón Y aunque digas que me quieres, yo de ti nunca me fío Y aunque tú te desesperes, ahora soy yo quien me río de tu desesperación Te pedí que volvieras a mi lado, sin embargo cuantas veces te rogué Que por haberme tu burla haya curado, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé Lo he comes to�� Lo he comes to you Lo he comes to me Lúhip Nosotros Desde que te conocí, ciego estaría de ti O es que yo no me fijé, de tu fatal visión Y es por eso que te pido, que no me mires más Ay, es por eso que te pido, que no me mires más Mírame esta última vez Destruye mi corazón, que no resisto la maldad De tu fatal visión Y es por eso que te pido, que no me mires más Ay, es por eso que te pido, que no me mires más Tú sabes que tus ojos me hacen daño, cariño No me mires más Porque en ellos reflejan la verdad de tu cariño No me mires más Pareces una loca cuando me miras, negrona No me mires más Cosita de mi vida, como yo bailo contigo No me mires más No me mires más No te quiero No me mires más Hay cosas ricas No me mires más De mamazota No me mires más De ojos de gato No me mires más Ay, no te llevo Ay, no te llevo Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Nuestras noches Junto al mar Ay, contigo Se fue toda ilusión La angustia Lleno mi corazón Lleno mi corazón Lleno mi corazón Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Nuestras noches Junto al mar Y contigo Se fue toda ilusión La angustia Lleno mi corazón Quiero, el mejor La angustia Quiero, unflador Quiero ojo Quiero, los realms Quiero, si no te llevo Nueviendo amanecer Quiero, lo amor Quiero, yo Quiero, la amiga Quiero jeito Quiero, lo mejor Quiero, lo mejor Quiero, me Cector roces Mira no te vayas, quédate un momento Quédate conmigo, tú no te me vas Pase lo que pase, digan lo que digan Tú me perteneces, esa es la verdad Quédate un ratito, deja que te mire Deja que mis manos se llenen de ti Quiero que me beses y que me acaricies Quiero lo que quieras, pero quédate aquí Quédate un ratito, quédate en mis brazos Deja que te quiera, déjate besar Quédate en mis ojos, quédate en mis manos Quédate un ratito, diez minutos más Quédate un ratito, quédate un ratito, quédate en mis manos Quédate un ratito, quédate un ratito, quédate un ratito, quédate en mis manos Quédate un ratito, quédate en mis brazos, deja que te quiera, déjate besar Quédate en mis ojos, quédate en mis manos, quédate un ratito, diez minutos más Estoy pensando en ti, llorando Y afuera el viento, como un lamento, llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando Pues no consigo, que ya contigo, todo acabó Estoy pensando en ti, llorando Y sé que afuera, alguien me espera, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando Llorando tanto Donde te encuentres, debes sentir, lamento de mi llanto Estoy pensando en ti, llorando Y sé que afuera, alguien me espera, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando 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 Yo soy un borracho Mi padre, mi madre, mi mejor amigo Me han abandonado porque soy así No tengo amistades que me den consejo No cuento con nadie con quien compartir Mis horas de angustias, mis rencores viejos Todo el que me mira suelo repetir Ese es un borracho, un parión perdido Una vez sin rumbo, un cielo sin sol Un mar sin arena, un mundo extinguido Por ser un borracho no vive mejor Pero la bebida mitiga mi viento Mis penas y angustias por ellas se van Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansarán Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansarán Ese es un borracho, un parión perdido Una vez sin rumbo, un cielo sin sol Un mar sin arena, un mundo extinguido Por ser un borracho, un parión perdido Por ser un borracho no vive mejor Vengo a decirle a Dios ¡V whereas... Vengo a decirme a Dios No всем, no deseo SEMURA Vengo a decirle a Dios A los muchachos Porque pronto me voy Para la guerra Y aunque vaya a pelear En otras tierras Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi fe Ya yo me despedí De mi adorada Y le pedí por Dios Que nunca llore Que recuerde por siempre Mis amores Es que yo de ella Nunca me olvidaré Solo me parte el alma Y me condena Que dejó tan solita Mi mamá Mi pobre madrecita Que es tan vieja ¿Quién en mi ausencia La recordará? ¿Quién me le hará un favor Si necesita? ¿Quién la socorrerá? Si se enfermará ¿Quién le hablará de mí? Si preguntará Por este hijo Que nunca quizás volverá ¿Quién me le rezará Si ella se muere? ¿Quién pondrá Una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá De mi amargura? Si yo vuelvo Y no encuentro a mi mamá Dicen que soy borrón Borracho Que no valgo nada Que vivo soñando Pero el mundo no sabe Las penas amargas Que sufro llorando La vida no me importa Pues solo me ha dado Traiciones y envidia Yo sé que todo es falso Que amor, amistad Son tan solo mentiras Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida Que saben de la vida Que saben de la vida Una pena de la vida Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto Si bebo es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida Tu vida va encerrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño Que es solito para ti Que es solito para ti Yo quiero que me jures Por la virgen Que tu amor eternamente Me lo brindaras a mi Mis ojos no se cansan de mirarte Y mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero No quiero ni que el viento Te me toque Me nubla de egoísmo Tu dulzura Cariño que por grande Me disloca Forjándome en claustrar Tu corazón Yo quiero que tu amor Sea como el mío Y que los celos te confundan Para sentirme feliz Tu vida va encerrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño Que es solito para ti Yo quiero que me jures Por la virgen Que tu amor eternamente Me lo brindaras a mi Mis ojos no se cansan de mirarte Y mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento Te me toque Me nubla de egoísmo Tu dulzura Cariño que por grande Me disloca Forjándome en claustrar Tu corazón Yo quiero que tu amor Sea como el mío Y que los celos te confundan Para sentirme feliz Ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-pá... Y a-a-a-a-a- démonsas Quise hallar en otros besos el alivio Al cruel daño que tu engaño me causara Y al buscar en el aliento de otras bocas El perfume que embriagara mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso pero tú eres mucho más Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso pero tú eres mucho más Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si lo mete le pica el cien pies Cuánta tristeza me da Verte perdida Por un capricho que tú Llamas amor Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si lo mete le pica el cien pies Me extraña Que sin cruzar una palabra Sin un motivo ni una queja Me muestres tu rencor Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si lo mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si lo mete le pica el cien pies Óyeme mamá, qué sabroso está Este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha Doña Mariquita no meta la mano porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies porque si lo mete le pica ese pie Doña Mariquita no meta la mano porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies porque si lo mete le pica ese pie